Hola, hola, ya regresé a otro live, les voy a cambiar la receta de hoy, no va a haber carne o camarón, porque el presupuesto no va a alcanzar, entonces vamos a hacer carne de puerco con salsa roja, con papas y una soquita de arroz, entonces yo creo que hoy no va a haber videos de receta, porque pues es algo muy sencillo, que pues cualquiera lo puede hacer, y pues hoy no va a haber videos de receta, lo que me dio los saludos, estamos en la canicidad de Don Chuy, aquí en el descarga estrella, y aquí está Juan José Cerratos, a Dragan mi niña, le voy a hacer una entrevista hoy, más bien vamos a grabar el video para su entrevista, y es lo que vamos a subir hoy, hoy no va a haber receta, como tal, vamos a hacer carne de puerco con salsa roja, con arroz, lo que me dio los saludos, de Nández y Saludos y Rosana Fica, saludos, Mari Torres, también saludos, aquí está, aquí está mi niña, con José Cerratos, y ahorita vamos a entrevistar para que nos hable de su amplia trayectoria dentro del transformismo, para que nos hable de, pues de todo lo que ha logrado a raíz de eso, donde se ha presentado, y todo de su vida, desde cuando nació, como se conozcan más de él, y este video lo estaremos transmitiendo por YouTube, Eli Reyes, saludos, Sulema Morales, y a mi tío Armando, un beso para mi tío Armando, y para su esposa Demetria, para mis primos Rafael, para Armando, para Roberto, para Celsa, y para Magdalena, un beso. Hola, aquí sigo, fan de hueso colorado, que rico, ya me dio hambre todo lo que haces de comer se me antoja, vamos a hacer hoy, carne de porco en salsa roja, vamos a comprar ahora los tomates y los chiles. Hola, Ileana, Ileana Rodríguez, saludos, aquí está mi niña, hola, hola, ahí está Thalía. Me da, me das 10 pesos de chile de puya, aquí está Juan José, el resto de dragal, este, gracias tía, te demetria, saludos, nada más, paga la hija, no, paga la hija, no, paga la hija, no, paga la hija, gracias, ahora vamos por los tomates y las papas. Me invité a Wichel Martínez y a Cuyotita a comer caldo de camarón, pero pues no va a haber caldo de camarón. Dijeron que sí. Hoy vamos a hacer, vamos a hacer un video donde vamos a hablar de la trayectoria de Juan José Cerratos, se lo vamos a, se lo voy a grabar para subirlo a YouTube. Alejandra Goss, saludos. Ya estamos con los chicos de la torre en la verdura, ya saben que es hora. Aquí está la verdurería de los chicos de la torre, allá está la Omar, allá atrás, mirenla, la Omar, Dora María, saludos, Margarita González, saludos. Yo vengo aquí con ellos porque la verdura está bien fresca, la verdad, y pues padre, y todo, aparte el trato que me brindan. Bueno, esta parte, los chicos de la torre sí están monos, la verdad. Entonces, espero, estén pendientes de la entrevista, que lo voy a hacer a mi niña, para que, les digo, conozcan de su, ay, eso me lo van a hacer. Pues lo planeamos, lo vamos a organizar. Entonces hoy no, no tienes nada. No me grites. Por favor, ven que me está agrediendo, por favor, gente bonita. Defiéndanme de esta niña. No estoy leyendo comentarios, no sé si me están comentando, pero no he leído más comentarios, no sé si, no sé si está empezando el payasito, el Facebook. Ya no hay más colas, saludos, y a Ivette allá, las saludos. Este, no estoy leyendo comentarios. Me das un kilo de papá. Vamos, los hijos, ay, aquí está tu papá. Ahí está. ¿Y qué más? Y tomates. Y medio kilo de tomate. Tomate, tomate. Ok, ya tienes y tomate, es normal. Mira mi cúmulo. Así es el ronco. Saludos, primo. Marisol Rodríguez. Ay, hola. Marisol Rodríguez. Sí, es mi prima, hermana, hija de mi tía, de mi tío Rafael, de mi tía la güera. Un beso para mi prima, para mi prima y para toda la Rodríguez Fonseca. A Alma, a Marisol, a Araceli, a Fabiola y a Muñeca. Un beso, un beso para todas ellas, mis primas. Dios te protege bajo manto. Y no preguntar que sea nada mal, hijo. Así es, tío. Gracias, tío. ¿Cómo, Omar? Omar. Mis primas buenas, yo también les mando un beso. Ay, ay, este Omar. Ay, discúlpenla, discúlpenla. No, 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 pero. Es un grosero, mire. Ya, ya, nada más. ¿Cuánto es? Es un feo. Gracias, me dice mi prima Marisol. Mira, tengo una seguidora que se llama Fabiola Rodríguez, prima. Y es homónima, obviamente, de tu hermana, mi prima Fabiola. Y ya le dije yo, ya la adopté como mi prima. Le digo, ay, no eres mi prima. Gracias. No eres mi prima Fabiola de sangre, pero eres mi prima Fabiola Rodríguez por querencia y por decisión propia. Y ahora así le llamo mi prima Fabiola. Y cada que me ve en YouTube, pues siempre saludos a mi prima Fabiola. Fabiola Rodríguez, pero no, es mi prima tu hermana. Es otra chica, Fabiola Rodríguez. Pero yo encantado de que estén ustedes aquí también. Prima, hermosa, un beso para ti y a todos en tu casa. Mite a la güera, dale un fuerte abrazo de mi parte y un beso. Hace la prueba. Pues donde, aquí, si quieres. ¿Dónde? Ahí. Abby Vega, saludos. Andrea Mendoza, hola. Ya regresé. Hola, hermosa. Soy de Lagos de Moreno. ¿Qué andan haciendo por allá? Hola, mire, saludos. Rulis, saludos de la Rulis. Gracias, Rulis. Sandra González, María Estrada, Usmi Espinosa. Gracias, saludos. Gracias por hacer esta transmisión. Ya estamos aquí en el Descarga Estrella, centro comercial Descarga Estrella, en el pleno Corazón de León. Y vinimos ahorita a comprar huevo. Nuevo Corazón de León. Centro histórico. Zona centro. Ahí está, niña, anda bien. Anda bien, se ve como. N.B. N.B. Salud. Saludos para la Boti, hermana. Saludos para la Boti. Famosísima. Ya tiene un renombre. El León 1, la Boti. Todas la quieren, pero nadie la alcanza. Y menos con la carrera de la mano. Andesco, arriba, saludos. Abby Vega. Hola, muchos tenemos sin verte. Ay, sí, ¿verdad, Abby? Ahorita voy a bajar el video que hice hace rato para compartirlo en YouTube para que vean lo que es este, pues, por donde pasa y todo. Cortés, Mari, saludos. Maricó contra el saludos. ¿Dónde? Ay, ¿dónde me voy a ver? Ay, no lo veo. Ay, ¿dónde me vi? Ay, sí. Oh. Oh. Hola, tu hija. Te quiero dar un saludo, Verónica Ortiz. Hola, Verónica. Aquí está. Hoy vamos a hablar de tu trayectoria. Hoy vamos a grabar el video, porque yo se los prometí a ustedes que el miércoles iba a hacer una entrevista amplia. Pero es que esta ni otra y nada. Ay, no. Pues tú traes tu teléfono y ahí traes fotos, ¿no? Sí. Ay, pues de ahí las mostramos. Te mostramos todo desde tu primer certamen. Que fue Miss Glamour. ¿En el qué? ¿2012? ¿En el 2009? Fíjense nada más. Y a partir de ahí su carrera se fue en Auque. Hernández Águeda, saludos. José Pueblo Santiago Chepa. Hola. Hola, hermana. Estamos aquí en la descarga estrella. Miren qué buena se me ve la cara, la verdad. Gracias al doctor Eduardo Osegueda que me hizo este tratamiento de ácido hialurónico que me arregló el hueco de aquí de la nariz y me apuntó aquí unos pómulos. Gracias al doctor Eduardo Osegueda de la clínica Dermocosmédica ubicada en Boulevard San Pedro 711 en la colonia de San Isidro. Aquí en los Guanajuatos. Recuerden que a la gente que vaya y les diga que vaya de parte de Marietta la Gran Señora o de Marianita Oficial, les van a hacer un descuento del 50% en aplicación de ácido hialurónico y un descuento del 30% en todos sus tratamientos de aquí hasta diciembre. Vamos a la Coyota y a la Witches Martínez. No las he visto hoy, pero al rato que las vea se los doy. Gracias. Ay no, el doctor te va a dar el 30% en cualquier tratamiento que le pidas. ¿El 50% en ácido hialurónico? No, el 50% en ácido hialurónico. Y en cualquier otro tratamiento de ermocosmédico. Ah, eso se le ponga el piso donde quiera. Cualquier tratamiento de ermocosmédico les va a hacer el 30% de descuento. Si dicen que van de parte de Marietta la Gran Señora o Marianita Oficial. Rosita, es comer saludos. La chica te aceptó el 90%. Cómprame un flan. ¿Dónde está Rosita? Por ahí. ¿Dónde está Rosita? No lo estás vendiendo. ¿Dónde están los flans? No los vi, Rosita. Qué hermosa ella. Y qué trabajo tan excelente hace. Como el de Yumi. A la Vero Castro. Ah, pues ustedes ya la conocieron por parte de con Yumi. Pero ya se las había prestado yo antes. Ella es una excelente caracterizadora y una excelente transformista. Van a hacer saludos. Dice, hola Marianita. Hola Vanesita hermosa. ¿Dónde? Sí, como la espera. Ah, sí. Bueno, pues ya vámonos para la casa de mi hermana Norma. Vamos a pasar por ella para recogerla. Y vámonos ya. Para. No hay donde venden la leche. Venden franes bien ricos. La leche. Aquí donde comamos el huevo. Ay, no. No lo leía antes. Si no se lo hubiera comprado y me lo hubiera comido para ti. Para y por ti. Rosita hermosa. Vente hija. Vamos por Norma. Ay, no. Esta niña viene bien rabiosa. No aprovechó la campaña de vacunación. Faltan 20. Ah, pues como tú gustes. Amir, gracias a vos de comer. Para que ella llegue ya. Entonces, hoy no va a haber receta. Hoy no va a haber receta de cocina. Discúlpenme por eso. Gente, yo les tenía acostumbrados a eso. Pero hoy no va a haber receta. Voy a hacer sopa de arroz roja. Y carne de puerco en salsa roja también. Con papas. Anita, estoy esperando, ansiosa, otra receta. Hice la sopa azteca y fue un éxito. La verdad, Vanessa Alazar. Lo que yo les preparo. ¡Au! 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 Lo que yo les preparo. La verdad, esto lo hago con muchísimo cariño. Para que ustedes en casa, pues lo puedan hacer también. También pueden grabar esta planta de puerco. Es que ya les hice yo. El carne de puerco. Pero igual, pues que. Maricera Rodríguez, saludos. Gerardo Hurtado. Hola, saludos hermanos. Hermanchis. Hola Gerardito. Gerardo, yo lo conocí en un satámeno que participó él. Quedó, creo, en tercer lugar. E hizo, hizo a princesa. Esa canción de... Y blanco y blanco en mí. La, 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 la. No, nunca se hubiese cantado. Ni tuvo éxito, princesa. Voy a sacar a otro personaje. Pendeja. Y te hubiese ido más arriba. Gerardo Hurtado, saludos. Guapa. Gracias, mamita. Oxa Tabaco, Eli. Hola. Oxa Tabaco. Es mi compañera de trabajo, Marta. Te me va a poner las uñas mañana. Muchas gracias a Marta por ese detalle que voy a tener conmigo. Voy a poner uñas. Yo nunca me he puesto uñas. No sé cómo voy a... Si voy a poder hacer lo que tengo que hacer después. O sea que va a ser súper feliz. Tiene que impactar el evento. ¡Gradia! ¡Oh! Tengo que ir... Hasta se desmayó el celular. Tengo que ir a todo lo que da. O sea, pues he jurado. Grabe tu nombre en mi barca. Me hice por ti, marinero. Con el ácido diarónico no puede tomar tanto sol. ¡Cuídate! Hola, Fanta Luis. ¡Hola! ¿Y cómo te queda el arroz? ¡Ay, delicioso! La gente ya ha visto mi técnica para el arroz. Me queda perrísimo. Villegas Hugo, saludos. Hola, Villegas Hugo. Yo pienso como que eres mi primo, Villegas Hugo. Gabriel Flores. ¡Hola, Gabrielito! ¡Saludos! Aquí viene mi niña. La heredera de mi talento. Ella fue la que más se pareció a su papá. ¿De qué? ¿Cómo se transformaba el papá? Y esa es una transformista excelente. Y Karenita, la otra hija, pues es la que más se pareció a mí. Pero ya saben en qué, ¿verdad? En lo pit, en el líquido, en el retiri. En todo. Cristian, el Cristo Alonso, saludos. Y a Betty Gutiérrez, también saludos. Ya vamos llegando a la casa de mi hermana Norma. Oye, pero si hay alguien aquí. No sé. No me mires, porque no sabía. ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado? Sí se ha llegado. Ya llegamos. Miren, miren, vean. Los tradicionales dulces de limón. Rojo y llanto en mi. Miren los tradicionales dulces de limón. Aquí están unas calabazas. Y aquí están unas manzanas. Mi hermana los elabora. El tradicional dulce de limón. Es este, pues llamado alfeñique, también. Y es una tradición aquí en México Para temporada de muertos Este Pues eso, los dos Los alpeñiques Es que estaba todo pasturado Entonces hubiera buscado otro personaje Que era adultado Y hubiera tal vez catapultado Pero la princesa Princesa Rojo y llanto en mi Ay, no, bueno, dijeron fuera, Gerardito Pero bueno, en tercer lugar Se va muy bien, princesa Miren, aquí está Ceci, mi sobrinita Estaba hablando con todo Al Alpeñique 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 Ay, llegó Andrés, Andrés, Andrés David Rizzo Mi sobrino Mi sobrino Heredó de todo mi talento Y de toda mi calvicie ¿Cuál talento? Ay, ay, ay De la calvicie no tengo nada que objetar Ay, ay ¿Cuál talento? Escuchen Ay, Andrés ¿Cuál talento tienes? ¿Cuál talento tengo? Yo, yo, yo ¿Cuál talento tengo yo? Nada, cara Estos niños Están armando un complot Esto es un complot ¿Más hijos de bingo? ¿Digo el caldo? No, no voy a dejar el pan Voy a trabajar O sea, si me acuerdo de Sofía No Tienes que ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, China? Yo sí voy a ir Un video Yo le digo ¿Qué quieres, China? ¿Por qué te estás comiendo La leche de Ya me voy entonces Gente bonita Ya me voy Voy a preparar Pues los agregados alimentos Para el día de hoy Y Y pues yo creo que Hoy no va a haber recetas Hoy no va a haber receta Porque pues es muy sencilla ¿Y qué quieres decir Que a nosotros no? No, no O sea Tuvimos para llevar Una artista Una artista Reconocida Reconocida ¿Y si es conocida? Sí Salía en tu programa En YouTube Ah, yo no la conocía Pues porque Ya era esa tipo Ah Yo no Estos niños De veras La traen bien duro conmigo Deberías de ver el video Para que te des ¿Una idea? Tú dices Te crees bonita Y sabes que no Salud Mija Deja de comerte Los alfeñiques Me comí uno Que estaba como aplastadito Y entonces Este ya es Ay, mira A mí me encanta El brócoli Me encanta A ver, vea Como que hicieron Tercos de papá ¿O qué? Porque mi papá aplastada Mírtelo Mírtelo Ay, aquí está el vestido Me lo voy a probar Ahí también está muy padre Vea Sí, si puede pensar Que no me dé culpa No le va a quedar Para que se le quite No, no me va a quedar ¿Si te queda? No le va a quedar ¿Si te queda? Sí, si me queda ¿Si te queda? A ver, temelo No le vas a utilizar El cuerpo No, no me va a quedar Si te queda Miren el vestido Vestido Que me está Con mi sobrino Andy Andresito Está perrísimo Y el color Todo Todo Y por el todo Pues vamos a ver Me lo voy a medir ¿De quién es? De Andy ¿Y por qué no me gusta Esa es la que? Porque con el que usó Ganó elegancia Ah, bueno Está hermoso Porque el huevo Si se piste con El dorado No No, no El dorado No, no El negro No, no El negro Verísimo También el vestido negro No, no Dije que no Pero Este lo había visto Lo hubiera hecho Hermoso El otro Ok, bueno Ya lo pasado Pasado No me interesa Mija Humberto Saludos Esi Torres Obvio de Villalobos ¿Cómo viajarás Al evento? ¿Cómo que cómo? Pues me voy a silado Miren, me voy a comer Este otro Que está todo aplastado Y estos ya no son Estos ya son Como ¿Cómo le llaman? Este Merma Pero mañana No le va a quedar Esto Ya se lo había medido Creo Aparte ya no está Tan gordo Como Como el que Llega ¿Cómo le va a quedar? Me voy con Carla Castel Me voy con Carla Castel Llegamos Nos instalamos Con el excelente Transformista Carla Castel Uno de los grandes De México Una amplia trayectoria A nivel nacional También Un beso para mi A la madrina Que era Castel Adián Chávez Saludos José Octavio Gustav Otis Saludos Munguía Barajas Yadira Saludos Hola Hola Me dice Otis Hola Otis Hasta agua caliente ¿Qué color de peluca Vas a salir después? ¿No me voy a quedar así? Pues que voy a quedar Caracarizada No voy de Marianita Me voy a quedar así Pero después ¿Pero después El equipo de peluca De vosotros ¿Pero después Poner que Otra No No Bueno Y además Saludos Celia Jiménez Y Gaby Sánchez Héctor Martínez Salud ¿Con quién Se van a quedar Los nenes? No Pues voy Y regreso No 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 Me voy a quedar ¿Qué es? Una cabra negra Ay Eso Que andrés Pues es Una cabra negra ¿Cómo Es una cabra negra? Una cabra negra Esa Andrés Anda como Muy Muy Maléfica Se quedan Se quedan en casa Los niños Porque nada más Voy y regreso O sea El mismo día Regresamos ya Teniendo el evento Y acá la casa Me deja en mi casa Y al siguiente Pues todo normal Entonces ya me voy Gente bonita Disculpenme Ya me voy Voy a preparar Mi comida De hoy Dice Dice Gerardo Que ganó El Fiestas Patrias En Morelia Que lo recuerda Pues que padre La verdad Es que Todo ese evento Está bien padre La verdad Majo La Majo Majo Lu García Hola Elba Cervantes Saludos Y Gerardo Hurtado Me dice Eso Que ganó En Fiestas Patrias En Morelia Y gracias Rizzo Saludos A mi chocha Bueno Entonces Vamos a A comenzar Los de Cuatro Morelos Cuídate mucho Y linda tarde Gracias De Hernández Y gracias Ya me voy Voy a poner A cocer Las papas Y la carne También Y pues yo Hoy no voy a ver El video Hasta hacemos Uno Pero Pero Entrevistando A A Juan José Cerratos Todo bien Hermana Que Dios Muchas gracias Gerardo Ya me voy En el video De ustedes Gente bonita Este Y más Más tarde Pues nos vemos Ya en casa En la plástica Ya transmisión Nocturna Y bueno Un ratito Nos conectamos Sandra Lópezados De Celaya Voy a intentar Muchas gracias Sandra Hermosa Y a Majo Lu García Que me sirve De Celaya Muchísimas gracias Andresito Despídete De la gente Bye gente Cuídense Hasta luego Un besote Ya Ya me voy Entonces A ratito Pues nos conectamos Besos Que tengan Una tarde Bye